Música De merced Piri Malena, de merced Perro Chaban, de merced la policía, de merced Ambulina Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona De merced Mademoiselle, Mademoiselle d'Avignon, de merced Opisto Bahía, de merced Scudellé Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona De merced Piri Malena, de merced Perro Chaban, de merced la policía, de merced Ambulina Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona Rambla pa' allá, es a la rumba de Barcelona